No sé qué es lo que hice en otras vidas ¿A quién tuve que salvar para que me salvaras tú? Tal vez curé la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé qué fue Es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar Es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer Yo te miro y mi rabia te toca Cuando grito sin usar la boca Y mi furia se come a la gente Porque muerde aunque no tenga dientes El dolor no me causa problemas Hoy los dolores recitan poemas El mundo me los como sin plato El miedo a mí me limpia los zapatos El fuego lo derretí Y hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí Hoy puedo ver lo que el otro no vio Y los pongo a rezar aunque no crean en Dios Hoy las lágrimas lloran antes de morir Y a los libros de historia los pongo a escribir Que le tiemblen las piernas al planeta tierra Pero yo vine a ganar y estoy hecho de guerra Un soldado a casa hoy regresó Y un niño enfermo se curó Y hoy ya no hay más sombras que te cubra Un desamparado se salvó Por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia Aleluya 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 Uy, ya...